Para el ámbito de arte feminista y la curaduría feminista, áreas de mi interés y práctica particular, el estar fuera de las salas de los museos y galerías no se presenta ahora como un reto novedoso, producto de una repentina crisis global. La ausencia de visibilidad en los foros hegemónicos del arte de las mujeres ha sido un constante en el sistema artístico desde hace siglos. Y en buena parte sigue siendo un constante en el sistema artístico actual. Hola, soy Karen Cordero, historiadora del arte y curadora, y me da mucho gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la curaduría en el contexto de la pandemia, en relación sobre todo con aspectos de género y precariedad. El hecho del encierro sin duda plantea un reto para la curaduría, que convencionalmente se ha concebido como una actividad de creación de discursos presenciales en espacios museales y galerísticos. Pero ante las limitaciones impuestas por la pandemia, muchas instituciones han optado por ampliar su oferta en plataformas digitales con visitas virtuales, conversatorios, películas, talleres en línea, así como un reciclado de su archivo de registros digitales de eventos anteriores y la puesta en disposición gratuita de sus publicaciones en algunos casos. Incluso algunos han intentado recrear en alguna medida el carácter festivo y de diálogo colectivo de las inauguraciones con ocurrencias como el Art History Happy Hour o Hora Feliz de la Historia del Arte que presentó hace poco el Museo de Brooklyn en Nueva York, combinando una breve lección de cómo preparar bebidas refrescantes mezcladas con el análisis detallado de una obra de su colección de parte de una de sus curadoras. Esto presenta una rica oferta para el público, eliminando además del peligro de contagio, impedimentos espaciotemporales para llegar al museo y costos para el acceso, aspectos que ojalá enriquezcan los planteamientos de las instituciones para hacerse menos exclusivos, menos elitistas, aun cuando haya terminado la etapa de cuarentena de la epidemia. Sin embargo, para el ámbito de arte feminista y la curadoría feminista, áreas de mi interés y práctica particular, el estar fuera de las salas de los museos y galerías no se presenta ahora como un reto novedoso, producto de una repentina crisis global. La ausencia de visibilidad en los foros hegemónicos del arte de las mujeres ha sido un constante en el sistema artístico desde hace siglos y en buena parte sigue siendo un constante en el sistema artístico actual. Desde los años 70, con el auge de la llamada segunda ola feminista, agrupaciones de mujeres artistas empezaron a reunirse de un lado para denunciar su invisibilización y del otro, tal vez aún más importantemente, para crear sus propias estrategias de creación, educación y difusión de su trabajo desde parámetros distintivos, partiendo de sus propias miradas y experiencias y desde una visión crítica de las estructuras jerárquicas existentes. En muchos casos, se avalaron de estructuras colectivas y horizontales para experimentar con contenidos y formas que daban voz a inquietudes generadas a partir del diálogo en grupos de concienciación, resaltando la premisa lo personal es político. Este carácter autogestivo del arte feminista y la curaduría feminista ha seguido en buena parte hasta el presente, ya que, como ha señalado la historiadora del arte, Griselda Pollock, una visión feminista suele no estar muy bienvenida en las instituciones regidas por estructuras patriarcales. Desde el feminismo, la curaduría se concibe no solo como una transformación del canon a partir de la inclusión de mujeres artistas y la reelaboración de las narrativas y categorías histórico-artísticas, tomando en cuenta su presencia y un análisis crítico de los discursos de género en el arte. También implica una activación del arte desde estas nuevas perspectivas y el planteamiento de nuevas dinámicas en relación con los públicos, sus cuerpos y sus conciencias, basadas en un cuestionamiento de relaciones de poder, definiciones del arte mismo y dinámicas comunicativas y educativas diferentes que se apartan de las convencionales. Pollock, por ejemplo, en su libro Encuentros en un museo virtual feminista, formula unas salas de museo imaginarios que interrogan e interrelacionan el arte desde una perspectiva feminista. Y luego, elaboro sus implicaciones en prosa, consciente de que difícilmente podrán montarse en vivo en algún espacio. Creo que esta incitación a la creatividad y autogestión desde la tradición feminista puede ser una aportación muy valiosa a las perspectivas curatoriales, sobre todo en un momento cuando estamos viendo una reducción radical, tanto de recursos para la cultura, así como de la posibilidad de realizar actividades presenciales en los museos. México ya cuenta, de hecho, con un antecedente importante en este sentido. Desde 2008, la fotógrafa y activista feminista Lucero González creó el Museo Virtual de Mujeres Artistas Mexicanas, conocido como MUMA, que también se ha dado a la tarea de visibilizar mujeres artistas en México y de crear y difundir exposiciones experimentales que toman como punto de partida un análisis feminista del campo artístico. Armado desde un sitio web, a través del trabajo colectivo de un grupo de mujeres artistas y curadoras, MUMA incluye una galería de mujeres artistas mexicanas contemporáneas, una biblioteca con fuentes sobre el arte de mujeres y el arte feminista, y a lo largo de 12 años ha montado más de 50 exposiciones virtuales que siguen todas disponibles en línea en el sitio. MUMA anticipa en este sentido a muchas de las estrategias que otros museos han tomado en este tiempo de pandemia, pero en el caso de MUMA, concibiendo el papel de la exposición en términos de los públicos y tiempos específicos de la web, y más importantemente, desde visiones críticas diversas planteadas por artistas y curadoras feministas. La posibilidad de permanencia y de acumulación de un archivo de experiencias curatoriales en línea, algunos de los cuales también han ocupado espacios físicos, ha permitido la construcción de una reflexión distintiva sobre curadoría feminista y la inserción contundente y sostenida en el campo del arte contemporáneo mexicano de una visión que solo en muy contadas ocasiones ha estado presente en museos nacionales. En este sentido, se aparta del carácter efímero que suele caracterizar a las curadorías para convertirse en un recurso permanente para la construcción de otros discursos desde y sobre el arte. Creo que esta experiencia de Mooma puede ser un ejemplo y un importante objeto de reflexión en un momento cuando la saturación del espacio cultural con un exceso de ofertas virtuales efímeras que en buena parte buscan crear un simulacro de experiencias presenciales imposibles de tener en este momento, se ha convertido hasta en una fuente de agobio. Y finalmente, quisiera hablar un poco de lo que ha provocado la pandemia en relación con la curadoría y el cuerpo. En principio, un cuerpo que siente es la precondición necesaria para el arte y la experiencia estética. En la situación actual, nuestra manera de experimentar y ejercer nuestros cuerpos y relacionarnos con los de las otras personas ha sufrido un cambio radical y repentino. Pensar este cambio y aprovecharlo para generar nuevas posibilidades es otro reto que se nos presenta. Nuevamente, nos rodean una avalancha de convocatorias y plataformas que solicitan y difunden reflexiones desde la experiencia del confinamiento y de circulación en peligro de contagio. ¿Qué aprendemos sobre y desde nuestros cuerpos en estas situaciones que puede alimentar nuevos modelos de curaduría? Un ejemplo puede ser la exploración de una aumentada sensibilidad al espacio doméstico y su compenetración también a menudo con aumentadas posibilidades de violencia de género. La artista feminista Lorena Wolford aborda este aspecto en su proyecto actual denominada Historias Propias desde Casa. Su intención enunciada consiste en nombrar y visibilizar nuestras realidades durante estos momentos de encierro que obligan a muchas a convivir con sus agresores por largos periodos de tiempo y o asumir cargas de trabajo y responsabilidades aún mayores como encargadas habituales del cuidado de las otras. Otro ejemplo desde el teatro es el de Yonder Window Theater Company que ha convocado a través de un proyecto llamado Cruzada Creativa al envío de breves registros teatrales musicales y multimediales sobre la experiencia de la soledad en este periodo y luego ha armado una dinámica de trabajo virtual colaborativa para construir una obra más amplia a partir de la suma de estos testimonios artísticos. Y un tercer ejemplo sería en California en Nueva York donde se ha planteado el recién inaugurado proyecto Drive by Art una exposición de arte público al aire libre que se puede experimentar desde la seguridad e intimidad del auto. Esta propuesta sugiere nuevos retos para la curadería del arte público que frecuentemente se concibe como un fenómeno libre y masivo. ¿Cómo y en qué condiciones experimentamos a la calle en este nuevo escenario? ¿Qué queremos comunicar en este contexto y cómo? En suma como una suerte de conclusión e invitación también a partir de esta breve intervención creo que las implicaciones del actual contexto para la curaduría deben abordarse desde la relectura de experiencias como los del arte feminista que pueden nutrir nuevas prácticas artísticas críticas creativas reflexivas y autogestivas que plantean nuevas relaciones con el poder el espacio y nuestros cuerpos que coadyuvan desde el aislamiento a un mundo más dialógico reflexivo y consciente muchas gracias chau